Hola amigos, ¿cómo estáis? Aquí nos encontráis en el crucero de líderes de Mgóldex, ya sabéis es un crucero de 20 personas, 20 líderes o en algunos casos futuros líderes que son las personas que realmente tienen un mejor material de trabajo de aquí de cara al futuro próximo. Y bueno, son días realmente espectaculares, días maravillosos, hoy ha sido nuestro segundo día en el crucero y estamos en la cena de gala después del reconocimiento de los 20 nuevos exitosos líderes y por supuesto que sí, que el gran orgullo nuestro es que la mayor parte de ellos son de habla hispana, principalmente de Latinoamérica, algunos de Europa y también nuestros compañeros de Japón. Un espléndido tiempo, muchas emociones, un intercambio cultural, intercambio profesional y por supuesto que lo único que faltáis sois vosotros. Así que os esperamos en el próximo viaje, próximo crucero. Que sean exitosos.